Llega el otoño y por tanto los lanzamientos que vienen a partir de septiembre, joder estoy emocionadísima, ya hemos vuelto de vacaciones ¿De qué vas? ¿De qué vas que otoño? ¿Todavía queda el verano? ¿De qué vas? Me quieres deprimir, pero todavía tarda, tarda en anochecer, no sé hablar Como bien he dicho llega el otoño que es lo que a mí me gusta Y por tanto hay unos lanzamientos exquisitos, voy a empezar con uno de ellos que me gusta muchísimo que es Omnium Gatherum Porque van a estrenar The Burning Cold que sale el 31 de agosto y lo va a petar fuerte A ver, yo tuve acceso al disco hace unos días porque nos lo dieron los majetes de Centro y Media Y ya lo he escuchado, no te lo puedo poner entero, pero te puedo poner un videoclip, ¿vale? Que salió hace un par de semanas, para que te enganches, enganchate, enganchate a la vida Y a Refining Fire Como me rompan la camiseta Enganchada estoy yo a la vida, ya ese hidromiel Y eso que aún no ha salido el nuevo disco de Hamlet, o sea, yo no puedo más Dije una fecha de lanzamiento, pero lo retrasaron porque la han estado petando con su gira debido a su anterior disco La ira, y claro, es que la han petado No es amor ciego de fan, es que la han estado petando con la gira, con el disco, que ha ganado un montón de premios Y es que ya, o sea, tenemos fecha de lanzamiento para el nuevo disco de Hamlet, Berlín Y es que claro, no tengo ningún single de adelanto A ver, vale, céntrate por favor, ¿qué día sale? Ay, me come la ansiedad El 26 de octubre, Hamlet saca nuevo disco Berlín Fenomenal Berlín Y no tengo ningún single de adelanto Para yo que no me coma esta ansiedad Y ir deleitándome aquí un poquito las orejas Pues pon ¿Te gusta Slash? ¿Eh? Eres clásico de los clásicos Eres ultra fan de Slash y de Guns N' Roses Ay, pues vas a sacar un disco en solitario que se llama Living a Dream ¿Pero qué te pasa hoy? O sea, si yo llegar yo y estás como rara, te noto diferente Sí, es un síndrome de post-vacacional Bueno, ahora cuando termine subimos la historia y seguimos Acaba de jodernos, Zay, la toma El caso es que han sacado un single que se llama Driving Rain En el que colabora Miles Kennedy Que si no lo sabéis es el cantante y guitarrista de Alter Bridge Así que vamos a ver un poquito, ¿vale? A ver qué os parece Tiene cojones que aquí mi Metal Sister le he dicho en la intro de este vídeo Que ya llega el otoño y tengo un calor Tengo un calor que es que me... Bienvenido al calentamiento global, se llama así, ¿sabes? Sí, 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 sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y mientras tanto lo que no veis de Argentina muriendo de frío Pobrecillo Bueno, la que yo preferir frío Pero también prefiero que hablemos de los DVDs, no del tiempo Para necesitamos un ascensor Muy buen día, ¿eh? ¿Sabes una cosa? ¿Calter Bridge saca la DVD? Oh, sí, o sea, están de estreno a mí Se están de estreno, caramba Lo sacan el 7 de septiembre Y lanzan el DVD que se llama Life at the Royal Albert Hall Con el señor Apple Records ¿Qué acento de Oxford tienes? Oye, y mira, vais a ver un trocito del trailer de este DVD Lo tenéis disponible en otros formatos Que si eso, ¿no? Has dicho CD, Blu-ray, LP Y mira que bien se lo pasa a Mike Que agradecido el hombre Ay, qué bonito todo Ay, gracias Otra que está en el ascensor ¿O qué? No piensa hacer banda Ven a hablar del disco de Korpi Klan Y un poquillo Pero, ¿por qué habéis decidido que yo tengo que hablar de Korpi Klan Y si hace ya tiempo que no me gusta? Vale, han sacado un disco Korkija, vamos, no lo han sacado todavía Lo sacan el 7 de septiembre El caso es que su fundador, que se llama John, ha dicho So, this album is a journey One that makes you feel good Este algo es un camino Que te hace sentir bien Interprétalo como quieras, ¿vale? Según dicen, no han tenido ni que hacer arreglos en el estudio Sale el 7 de septiembre Y van a estar de gira europea En 2018, parte de 2019 En marzo, por ejemplo Van a ir a Bitbao Van a estar en Málaga, Murcia y Zaragoza Junto con Turisas y Trollfest Y yo iré, pero por Trollfest y por Turisas El caso es que Oye, el día que hemos grabado este vídeo Acabando de sacar Korpi Klan Un lyric vídeo Llamado Alon Ala Y tú, señorita Aunque ahora no te guste Korpi Klan Ya que te gustan tanto los idiomas Y sabes tantos idiomas Yo te reto a cantar esta canción Venga, trae el móvil Que estabas con el móvil hace un momento Escucha un momento Te voy a decir una cosa ¿A quién le importa un lyric vídeo en finés? Que no hay gente allí Hombre, la verdad es que hay menos gente que en Madrid Porra Ay, por Dios, qué calor tengo Amados por muchos Odiados por los haters Porque tiene otra cosa que hacer Que odiar por los hom-haters Ellos son los ingleses Brived Horizon Vuelven a la carga con su sexto álbum Titulado Amo o Eimo Abriendo el apetito con su single Mantra Por cierto, pon en los comentarios Que te ha parecido si te ha gustado O si no te ha gustado Vamos a generar un bonito debate Espérate que ahora lo pongo Después de decir lo siguiente Su vocalista Oliver Sykes Aparte de reaparecer con su leito corto y teñido de rosita Tejando atrás esa melena despeinada Ha avisado que este nuevo álbum Tiene una línea totalmente diferente A su anterior disco That's the Spirit He echado un par de orejas a este single Y sinceramente, o sea, yo soy la típica fan Que a mí, Brived Horizon, me gustaba Desde su época más oscurita de death metal Que por cierto, les di en Backend Cuando era una joven y bella zagal Y lo sigo siendo Y pasando por su época de metalcore Y luego esta actual Que quizás es más mainstream Mi opinión, os guste o no Sinceramente, que ahora Brived Horizon sea Más mainstream Me parece de putismo madre Porque acerca el metal A gente que quizás le cuesta escuchar este género Tan curro de puta madre Y eso es Abrir culturalmente a más gente Y demás, y está muy bien Así que, haters Voy a censurarlo porque soy muy cívica Pero subir aquí y pedalear Por favor, quitad el café a mano ya Bueno, el caso es que Premier Fear Lanzara un disco llamado Apocalypse El pasado 10 de agosto Y cómo era de esperar Han publicado un nuevo videoclip Vamos a ver Si nos vale meter a Trimal Fear Que han sacado un disco hace un mes Me vale meter a Lord of the Lords Que son como mi crush absoluto De esta última, no sé Dos semanas, más o menos Sacaron Thornstar el 3 de agosto Y tienen un tema Que se llama Morgana Que es su single Que yo me muero fuerte Que me muero fuerte Que no paro de comerme No, por eso Que Trimal Fear Que hay algo de sugestión No, por eso Que hay algo de sugestión No, no Ya que os gusta el metal Suscribiros a este canal Dejarle a la campanita Y sobre todo Hacedlo porque si no Van a pasar cosas malas Y lo que va a pasar Es una cosa que Os voy a tener una curiosidad Sobre Zyke Que no sé si conocéis Y es que tiende a pisar A todo el mundo De hecho Durante este vídeo Me ha pisado 3 veces Y yo voy descalzo Y os reto a buscar en el vídeo En qué momentos me ha pisado Porque se me ha notado Un poquito en la cara Así que si no os suscribís Os van a ir pisando Constantemente Todo el puto rato De vuestra vida Cuando vayas descalzo Yo tengo que decir una cosa Que tienes Thor Una camiseta muy molona Eso es Spam Me ha hecho yo Ha